¡Bajo, ensayes! ¡Bajo, ensayes! ¡Bajo! ¡Vamos, Majo! ¡Cruce! ¡Majo, cruce! ¡Vamos, mami, seguí! ¡Oye, Peque! ¡Anda, anda! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Vamos, Peque! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡A pinche! ¡Para otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para otro lado! ¡Pero qué esperas, pues no! ¡Vamos! La cerveja va a abrir una caliente Está caliente ahí ¡Siga! 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 ¡Ya la capó! ¡Ya, Maite! ¡Vamos! ¡Andrea! ¡Así se domina! ¡Sigue atrás! ¡Carajo! ¡Ya! 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 ¡Carajo! ¡Qué brazo! ¡Bien tirado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Siga, Brenda! ¡Bien! 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 ¡Qué brazo! ¡Carajo! ¡Así se patea! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ya la tenemos ya! ¡Vamos! ¡Ya la tenemos! ¡Gol! ¡Adelante! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, chicas! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Mien, así probalo de rajo hija! ¡Aquí era! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Vamos! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.